¡Hola! Bienvenidos a un nuevo tutorial en el Possible. Para el vídeo de hoy vamos a hacer este diseño de flores hawaianas. Si no lo has hecho todavía, recuerda suscribirte al canal para ver más ideas y tutoriales. Vamos a poner primero nuestra capa de base coat, y después voy a poner un poco de liquid latex. Ahora como color base vamos a usar este morado, y para hacer las flores hawaianas vamos a hacer nail stamping avanzado. Primero necesitamos nuestras flores en el stamper, y después las vamos a rellenar con colores distintos. Yo voy a empezar con amarillo, después voy a usar este rosado, y las últimas las voy a pintar de naranja pastel. Ya que hayan pasado unos segundos estampamos el diseño sobre la uña, y luego repetimos esto en todas las demás uñas. Ya que todas las uñas estén listas, retiramos el liquid latex, y limpiamos todo lo que haya quedado. Por último, protegemos nuestro diseño con una buena capa de top coat. Y eso es todo, terminamos nuestras uñas de flores hawaianas. Espero que les haya gustado el diseño tanto como a mi, si así fue no olviden darle like al video, y nos vemos en el siguiente video. Bye!